Los delegados de la Federación Internacional de Futsal estuvieron en el Coliseo del Pueblo revisando sus instalaciones para verificar si cumplen o no las condiciones para realizar el Mundial de Futsal 2016. También recorrieron la ciudad para constatar su capacidad hotelera y la movilidad. Es más bien una adecuación de espacios, es decir, dónde se van a ubicar, por ejemplo, la zona de competiciones, dónde están los equipos, dónde están los árbitros, dónde está la sala de opaque, dónde se va a ubicar la zona de prensa, dónde se va a ubicar la televisión, el Centro Internacional de Transmisiones por Televisión. Es un poquito de reubicación de espacios. Los delegados realizaron sus recorridos junto a la organización del certamen mundialista. Representantes nacionales e internacionales se mostraron optimistas con el avance que ha tenido la ciudad en las adecuaciones de los distintos escenarios deportivos. Rodrigo Cobo, delegado nacional, afirmó que solo falta ultimar algunos detalles, pero que Cali indiscutiblemente se torna en una potencia nacional para la realización de eventos mundialistas. Cali ha hecho los mejores eventos deportivos del país. La experiencia que tuvimos en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA nos arrojó que Cali fue la mejor ciudad, la ciudad principal y por fortuna, a pesar de no tener el mejor grupo en ese momento, en el grupo de fases llenó el Pascual Guerrero. Esto fue un motivo de satisfacción. La FIFA se sintió orgulloso. Si Cali es escogida como sede principal, podrían disputarse en nuestra ciudad partidos de selección Colombia en fase de grupos, el partido inaugural y el de la final, además de recibir a las selecciones más importantes del certamen, entre ellas la campeona Brasil.